Bien, como ya deben haberse enterado, el primer vicepresidente del Congreso y congresista de Fuerza Popular, Hernando Nando García, ha fallecido. Ha fallecido tras sufrir una descompensación o un infarto, no queda todavía muy claro, en la provincia de Islay, en Arequipa. Él había ido a esta convención minera Perumín y antes fue a visitar unos amigos a Islay. Así es, se encontraba en una reunión con amigos y tras el hecho fue llevado a una posta más cercana que no funcionaba, no estaba funcionando. Pero bueno, de eso vamos a hablar sobre todo de la pérdida de este político peruano, lamentable, de 60 años, Nando García, y de lo que ocurrió ahí con la posta médica, porque eso también da para una reflexión importante sobre el sistema de salud. Marco Sangüesa, nuestro colaborador, nos va a dar los detalles al respecto. Desde el hospital de Moyendo, donde se encuentran los restos de Naro García. Adelante, Marco, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Desde Sangüesa Noticias, desde la ciudad de Moyendo, capital de la provincia de Islay, estamos frente al hospital Manuel de Torre Muñoz. Son las 7 de la mañana con 10, estamos en el punto, colegas, desde la 1 y 14 de la madrugada, que es la hora en que ha llegado a este hospital los restos mortales del primer vicepresidente del Congreso de la República, Hernando Nando García. La información que tenemos, no hay mucha variación. El familiar que es su hermano se ha retirado del hospital hace minutos atrás. Lo que les vamos a comentar es lo último que tenemos. La necropsia debe comenzar a las 8 en punto de la mañana. Esa información ya está confirmada por la dirección del hospital de salud Moyendo. Se presume, se ha organizado que a las 11 en punto de la mañana, recién el cuerpo del congresista estaría siendo retirado de la morgue del hospital Manuel de Torre Muñoz. La otra información que ya ha trascendido y que estamos haciendo el cruce con las autoridades policiales es que se está en estos momentos gestionando la llegada de un helicóptero, aparentemente de la Fuerza Aérea, para poder trasladar el cuerpo del primer vicepresidente del Congreso, Nando Guerra García, hacia la ciudad de Arequipa y de Arequipa hacia la capital de la República. Esta última información ya es la que se está manejando internamente con las autoridades y que es la que habría proporcionado el familiar del parlamentario. 8 de la mañana, necropsia, y a las 11 en punto es la hora en que el cuerpo podría estar dejando la morgue del hospital Manuel de Torre Muñoz. Aparentemente, presuntamente, por el cruce de información que se está manejando, es que podría ser trasladado su cuerpo en un helicóptero hacia la ciudad de Arequipa y posteriormente de Arequipa hacia la capital de la República. Ese es lo último que manejamos en noticias sobre el tema. Mientras tanto, el movimiento... Sí, sí, lo escucho a él. Sí, ahí estamos. Gracias por esta cobertura, pero un par de preguntas muy breves. Sí, claro. Cuéntanos, por favor, los detalles. O sea, se va a determinar si murió por una descompensación, un infarto. La necropsia la van a hacer, por supuesto, no queda todavía muy claro. Pero acá nos preocupa, a Cinta, a Julio y a mí, el sistema de salud. Estamos hablando de un congresista de la República. No importa que sea congresista de la República. El punto es que la posta médica de la zona, y no exactamente qué zona, en Islay, me imagino, no funcionaba. A las seis de la tarde había dejado de funcionar. Esto es inaudito. A ver, René, lo que ocurre es que donde estamos en estos momentos es la ciudad de Moyendo, que tiene cerca de 35 mil habitantes. A una hora de Moyendo está el distrito de Punta de Bombón, que está en el Valle de Tambo, y que también está a una hora del puerto de Hilo, en la región Boqueo. En el distrito de Punta de Bombón ocurrieron los hechos. Aparentemente, el congresista Danoguerra García llegó a la zona para tener un compartir con algunas amistades. La información que se maneja es que sufrió una descompensación. Cuando lo trasladan al centro de salud del distrito de Punta de Bombón, no, no es posta, es un centro de salud. O sea, más avanzado. Sí, lo trasladan al centro de salud, no encuentran médico. ¿Y por qué no encuentran médico? Porque en el Valle de Tambo, los médicos no atienden las 24 horas del día. Las postas o los centros de salud tampoco trabajan las 24 horas del día por falta de recursos humanos. No hay médicos. O sea, solo te puedes enfermar en un determinado horario. ¿Hasta quién trabaja? Es paradójico eso. O sea, es increíble. Hasta las seis de la tarde. Imagínate. ¿Qué les parece? Trabajan en el Tambo hasta las seis de la tarde. Marco, sí, para que el recorrido que se había manifestado, además, como en Punta de Bombón no encuentran médico, no le pueden brindar auxilio inmediato al congresista, que es lo que pasan, además, todos los ciudadanos que quieren atenderse, por ejemplo, al interior del país. Así es. De ahí lo que nos indicaban es que había fallecido en el camino al Hospital de Salud y lo otro es el diagnóstico del fallecimiento. ¿Cuál es? Porque, claro, lo llevan por esta descompensación. ¿Pero cuál es el diagnóstico final? Todavía no se sabe. Hay mucho hermetismo. En el hospital no han dado mayor información. El jefe policial tampoco. Entendemos que después de la necropsia tendremos ya el certificado oficial del resultado real del deceso del parlamentario. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro colaborador que se encuentra ahí en la zona, en el hospital. Permanece atento, por favor, para volver contigo en breve. Entendemos que hay una persona cercana también a Nano Guerra García. Su hermano. El hermano, ¿no? Vamos a volver entonces contigo y con el resultado de la necropsia también. Ahora, aquí en Lima también continúa, se despliega la información, trasciende hasta aquí, hasta la capital, con lo que viene a ser la vivienda, ¿no? De el otrora parlamentario, otrora vicepresidente del Congreso de la República, del Legislativo, y está Carlos Medina en el lugar. Igual, a mí no me gustaría dejar de lado el factor humano y extender un abrazo, obviamente, muy entrañable a toda la familia de Nano Guerra García, que es bastante amplia, que es muy unida y a quien particularmente conozco. Obviamente, un abrazo de condolencia para todos ellos por esta pérdida irreparable. Carlos, igual mucho respeto en donde estás, en la vivienda. ¿Cuál es el movimiento a esta hora de la mañana? Bienvenido. Julio, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Sí, es un ambiente, un panorama bastante hermético, es el que se vive a esta hora de la mañana, aquí en el distrito de Miraflores, en la vivienda, precisamente, del parlamentario Hernando Guerra García, quien ha tomado por sorpresa muchos su fallecimiento la madrugada de hoy. Por lo pronto, se espera que en los próximos minutos, las próximas horas, puedan llegar incluso parlamentarios para poder hacer extensivo las condolencias a la familia que se mantiene al interior de su vivienda. Hay dos caminetas aquí en los exteriores, en horas de la madrugada, han llegado familiares hasta este punto para poder, digamos, tener un respaldo en cuanto a la familia, este duro golpe que les ha dado esta noticia. Pero, sin embargo, hay congresistas como Digna Calle, por ejemplo, de Podemos Perú, quienes se han pronunciado a través de su cuenta de Twitter. Ella ha escrito textualmente, mis condolencias a Fuerza Popular por el sensible fallecimiento del congresista Hernando Guerra García. El Congreso pierde a un buen primer vicepresidente, con quien tuve varias diferencias, dice, pero a quien siempre he respetado. Acompañamos a su familia en este difícil momento. Ella es una de las parlamentarias que se ha pronunciado. Diego Bazán, de Avanza a País, es otro de los congresistas, quien también se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter. Pero se espera que puedan llegar hasta este punto diversos parlamentarios, así como arreglos florales. Nosotros permanecemos aquí en el punto, compañeros, para llevar cualquier información. Así es, Carlos. Evidentemente, de acuerdo a lo que se va a realizar, el examen de la necropsia, que comienza 8 de la mañana en Arequipa, 11 de la mañana se dice que estaría yendo ya hacia la misma ciudad de Arequipa y luego saldría para Lima. Mediodía estaría llegando el cuerpo del parlamentario Nanoguerra García. Nuestras condolencias reiteradas a la familia y sorprende a todos. Hay que decirlo, no sabíamos de que el parlamentario tenga problemas de salud. Es por ello que ha sorprendido también muchísimo a todos su muerte a raíz de este viaje. Y más allá de eso, igual obviamente el tema aparte es esta posta o este centro médico de salud donde es un escándalo realmente que no haya un doctor o un médico a tiempo completo y que como lo decía René, solamente en determinadas horas te puedes enfermar o te puede dar algo porque si no, no te atiende nadie y esto se convierte en una...